Chicos, hoy vamos a jugar en FUT Champions con un equipo muy especial. El equipo de mi primer FUT Champions de FIFA 22. Pues efectivamente el otro día en un directo en Twitch alguien me dijo Oye Pablo, ¿y si te juegas FUT Champions con tu primer equipo de FUT Champions pero actualizado? Y me parece muy buena idea, así que suscríbete, tienes abajo en la descripción todas mis redes sociales y vamos a ver cuáles. Lo primero y más importante, ¿cuál fue el equipo de mi primer FUT Champions de FIFA 22? Pues es este de aquí, lo tenéis ahora mismo en pantalla, si queréis ir a ver el vídeo lo tenéis abajo en la descripción, pues para los más nostálgicos. En ese mismo vídeo comentaba que no tenía claro si utilizar a Depay o a Correa y que no tenía claro si utilizar a Teo o Spinazzola, pero al final terminé utilizando a Correa y terminé utilizando a Spinazzola. Así que vamos a poner la mismita formación que utilizamos aquella semana, que era la 4-2-3-1 abierta, que yo creo que no la he vuelto a utilizar desde entonces. Y vamos a ver la actualización de ese equipo porque, cuidado, es buen equipo. La defensa no tiene nada de mala pinta porque para empezar tenemos a Maignan, que fue aquel portero que ha sacado tots, Cuadrado que ha sacado tots, Koundé que ha sacado tots. Entonces, Tomori seguramente el peor jugador de todo el equipo porque simplemente tiene este 1-2-watch que subió un poquito. Y Spinazzola fue nuestro lateral izquierdo, pero es que claro, ahora está, este metamorfo que es un jugador increíble. Entonces es que quitando Tomori, cualquiera de estos jugadores se podría utilizar en FUT Champions a día de hoy. Me hace gracia porque ya sabéis que a mí Koundé tots no me gusta nada, pero es que me ha dado por ver el resumen de aquel FUT Champions y ya me cagué en Koundé en ese vídeo. Nuestros centrocampistas son 3 argentinos que, de nuevo, cartas súper actualizadas. Utilizábamos a cuña normal de MCD porque era más barato, ahora está el tots, tremendo. Depol que directamente ha sacado FUT y se hace nada, una carta con 4 skills, 5 de pierna mala. No tenía intención de hacérmela, pero ha dicho, venga, para este vídeo nos lo hacemos y ya de paso pues probamos cartas nuevas también. Y Dybala que no solo ha actualizado, sino que tiene una de las mejores cartas del juego, en mi opinión, de lo mejor que yo he probado este año. MCO absolutamente increíble. El equipo, como veis, es bastante bueno. En los 3 de arriba es una pena que no me hiciese el carrasco metamorfo aquel que salió porque ya tendría el equipo absolutamente actualizado. Pero como no me lo hice, bueno, tenemos que fichar el tots, que menos mal que hay un tots, por lo menos hay una carta que actualiza, si no tendría que ser carrasco normal. O bueno, creo que hay un headliner realmente. En banda este Kiesa, que realmente lo utilizamos durante muchísimo tiempo, este en concreto. Que bueno, es una carta que obviamente se ha quedado atrás, pero para ser un vídeo temático, equipo temático, bastante usable. Y nuestro delantero, Angelito Correa, que me he acordado que al principio del juego fue uno de nuestros delanteros favoritos. Y de nuevo, esta carta no tenía intención de hacérmela, pero gracias a este vídeo, pues mira, nos lo hacemos. Link perfecto encima con Depol. Como digo, me encantó Correa al principio del juego. Y oye, tiene cositas que no están nada mal. El tiro es bastante pepino, buen regate. Quizá le falte ritmo y bueno, es una carta un poco insulsa, sin más. Pero así es como se nos queda el equipo, que como veis, honestamente, creo que es un muy buen equipo para ser un equipo temático. No creo que tengamos ningún problema para jugar con él. Es que incluso la química se hace más fácil que entonces, porque gracias al cambio de posición de Spinazzola, pues es que es el único que se queda sin química. El resto, todos con 10. Menos Dybala, que pues lo he fichado de Mercedes sin querer. Así que lo dicho, vamos a ver qué tal nos va con la actualización del equipo de nuestro primer FUT Champions. Ya tenemos nuestro rival y el equipo es bastante bueno, pero no tiene química, eh. Bueno, veo algún Gullit ahí, Militao, Valverde. Bueno, es un equipo asequible, honestamente. A ver qué tal con nuestro primer equipo. Yo confío bastante en él, eh. Creo que nos ha quedado un equipo bastante guay para ser un temático. ¡Angelito! Me gusta la conexión argentina que llevamos, eh. ¡Uy! ¡Hostia, cómo se mueve Correa, eh! ¡Uy, qué pena! Se mueve bien. Mucho cuidado con Tomori, que es el eslabón débil del equipo, eh. ¡Uy, qué bien la conexión Correa Dybala, eh! Vamos a ver qué tal el de Paul este, a ver qué tal se maneja. Recuerdo que no me gustó demasiado de Paul en su día, eh. Que lo probé aquí el FUT Champions y no me gustó mucho. ¡Ula! Ahora que hemos liado aquí, eh. Este rival es bastante bueno, eh. Juega bastante bien. Va a costar el partido, eh. Ya os lo digo. ¡Ven, Acuña! ¡Guau! Cómo me gustó Acuña, me acuerdo, eh. Atento al que va al centro del campo, eh. No sé quién es. No sé quién es, pero toma este melón, amigo. Pues no. ¿Qué Tomori? Si es que es mejor Tomori que Kundemach. Pues el rival presiona, pero... Pero mucho, eh. Madre mía. El rival presiona una barbaridad, tío. Pero una barbaridad. Nos ha agatido el primero. Estoy muy, muy incómodo con la formación. Me parece una basura de formación. Si me rayo, cambiamos de formación, eh. Que el reto realmente es jugar con el equipo, no realmente la formación. He retocado un poquito las instrucciones porque de Paul subía ahí al ataque y lo olvidábamos. Así que le he dicho que también se quede atrás y ya iremos subiendo nosotros manualmente con ellos. Juego, es que también la conexión no ayuda, eh. Venga, no pasa nada. Estoy sufriendo mucho, eh. Estoy sufriendo mucho porque además es que no sé bien cómo jugar. Estoy acostumbrado, claro, a la 3-5-2, a la 4-3-2-1, que es todo lo contrario a esta formación. Igual me pongo otro lateral en equilibrado, eh, como siempre. Que ahora mismo no lo tengo. Vale, muy bien, Dibala. Ponemos el 1-1. Bien. Muy buena jugada con Dibala, eh. Es muy bueno este tío. Sigue siéndolo. Menudo viaje le he metido con Aku. ¡Ah, que no ha pitado nada! Hermano, le he levantado la tibia. A ver, Tomori. No me puedo, no me puedo creer que con ese ángulo con la izquierda con Manel la haya metido por ahí. No me lo puedo creer. ¡Ay! Pues otra vez a intentar levantarlo. ¡Qué pena, tío! En el 43, qué rabia, de verdad, eh. Bueno, primera parte muy complicada, la verdad. El rival es bueno, a pesar de que no tenga una mierda de química el equipo. Está jugando muy bien, la verdad. Defiende bien, me está costando mucho entrar. Y sobre todo la formación mía me está pareciendo malísima. Si en un rato seguimos palmando, cambiamos a la 3-5-2, que he pensado en la forma que podemos ponerla también. Y jugamos con una formación un poquito más actual. Eso sí, estoy notando hoy lo malísimo que es Mañan, eh. Que no había probado el Tots. Todo el mundo me decía que era muy malo. Es cierto, eh. Bien, Dibala. ¡Qué pena! ¡Ay! Era muy buena. Quizá tenía que haber hecho un player lock ahí y dar un pase al segundo o algo de eso. Voy a cambiarla a 3-5-2. Estoy súper incómodo. Esta formación es basura ahora mismo, la verdad. Menuda liada, chicos. No puedo hacer más pausas. No hay 3-5-2. Venga, muy bien girado ahí, Correa. Muy bien girado. Venga, pues vamos a tirar con esto hasta el final. Me va muy mal, eh. Se mueven raro. No sé si es por último parche porque llevo unas semanas sin jugar, pero... Joder, qué mal va. A ver esta que no es mala, eh. Esta es... Uy, qué parada. Era buena, eh. Venga, venga. Koundé, Koundé es increíble, eh. Koundé me cago en su puta madre. Los días pasan, los meses pasan y Koundé sigue siendo una puta mierda de jugador, eh. Da igual cuánto tiempo pase. Es increíble. Koundé no pasa el tiempo. Sigue siendo igual de basura. ¿Dónde estáis todos los que decís que es bueno porque la atravesada que le acaban de hacer? Guapísima, la verdad, eh. Increíble que juegue con un Totsi con Tomori y que el bueno sea Tomori. Madre mía, tío. Si ya no me gustó el primer FUT Champions, ¿por qué me va a gustar ahora? Ah, increíble. Muy bien, Pablito. La verdad que muy bien. Increíble, tío. Increíble. Increíble. La verdad que estoy... Bueno, 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 bueno. A ver, tengo 12 minutos o así para meter dos goles. Os prometo que el rival no es especialmente bueno. O sea, la primera parte la juega muy bien. La segunda está yendo bastante a lo loco con mucha presión. Pero es que no consigo encontrar. No encuentro hueco. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Vamos a intentar meter algún golito más aunque sea. ¡Venga! ¡Vamos! Gol de Correa. Cinco minutitos quedan para un gol, eh. No sé yo. Y si estaba defendiendo tan atrás, no me sorprendería que pierda el tiempo ahora. Efectivamente. ¡En puritito Julio! ¡Sí, señor! Es increíble. ¡Es increíble! Un partido de clasificatorio de FUT Champions en julio. Pues nada. Así es como juegan algunos. Ah, cojonante, tío. A ver, hay que conseguir robar, eh. Nada. Voy a hacer la de salir con el portero a ver si se pone nervioso y tira. Es increíble, eh. Partido de clasificación en julio. Es increíble. Alucinante, eh. Enhorabuena, chico. Enhorabuena. Has ganado. Enhorabuena. Te has conseguido clasificar a FUT Champions. Muy bien. Espero que disfrutes de tu clasificación a FUT Champions. Madre mía. Es que luego quedáis retratados. Luego este vídeo lo verá unas cuantas miles de personas y parecerás un imbécil delante de todas ellas, tío. Enhorabuena, cuña. Has jugado muy bien. Enhorabuena, tío. Disfruta. Disfruta de tu FUT Champions. Madre mía. Madre mía. Algunos como sois. Es increíble, eh. Pues bueno. Es una pena que no hemos podido ni intentar la prórroga porque hay gente que parece que no le apetece divertirse en julio. Estamos en julio y todavía no quieren divertirse. Lo que quieren es ganar. Bueno. Es una pena que nuestro rival haya resultado ser así y que la conexión fuese como iba porque la realidad es que no se me giraban muy bien los jugadores. Pero bueno. Es lo que hay, chicos. Me ha hecho ilusión probar el equipo otra vez. La verdad. Es increíble que Koundé siga siendo una mierda, eh. Es increíble que haya jugado 68 partidos yo con este tío porque la gente me sigue diciendo que sí que es muy bueno. Bueno, yo no sé por qué. Me ha hecho bastante ilusión jugar con este equipo, la verdad. Creo que es algo que podríamos hacer todos los años, honestamente. Además, hemos tenido bastante suerte de que todos los jugadores se hayan sacado más cartas porque perfectamente podría haber pasado que jugásemos con 5 cartas de oro. Suscríbete para más vídeos. Espero que pases un verano estupendo. Nos vemos dentro de poquito.